en la pista lote número 7 son tres hembras de levante peso total para ellas es de 300 kilos peso promedio para cada una es de 100 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 7 mil pesos por kilo pesadas a las 12 de la tarde el lote número 7